Has destrozado tu gran cariño que yo te daba Y como tonta yo a tu lado enamorada Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Para que terminar esta verdad Gracias por ver el video.